Mi nombre es José Obrín García Solís y soy el director de La Puesta en Escena de los Niños Caballeros. Yo soy Julio Chávez y soy coordinador general de la Compañía de Teatro La Guarda. Erick Herrera Borja y soy actor y interpreto el papel de Margarito en La Puesta. Yo soy Bella Nava y en la obra represento el papel de Felipe. Hola, yo soy Noel Díaz, represento el papel del papá de Los Niños Caballeros y aparte todos los personajes mágicos dentro de la obra. La historia surge a raíz del Programa Nacional de Teatro Escolar en el Estado de Guerrero. Esta es una historia que está basada en hechos reales a partir de una nota periodística que salió en el 2014 por el periodista Arturo de Dios Palma, donde narra la historia de un niño que fallece de leucemia. Traemos ahorita una temporada de 80 funciones durante dos meses por cuatro regiones del Estado. Es una obra que está dirigida a niños, específicamente para el público de primaria y secundaria. En general en la compañía nos hemos caracterizado por hacer teatro dirigido hacia comunidades específicas, hacer teatro más popular, irnos a la calle a abordar las vías públicas con espectáculos teatrales. Hay situaciones que están marcando desafortunadamente la población de Chilapa y otros pueblos de todo México, que es la pobreza, la poca esperanza de vida, la negligencia médica, bueno, política también. Parte de la intención de este proyecto y de nosotros como creadores escénicos es incitar a los niños a tener un criterio, hacerse este acto de reflexión de qué está pasando con otros niños al igual que ellos y qué van. Pues yo creo que la obra tiene un valor universal, entonces creo que tanto los niños de aquí como los de allá van a compaginar muy bien. La experiencia en Guerrero fue enriquecedora. ...sábados y domingos en el Teatro Universitario de Los Caguares a la una de la tarde, del 14 de enero al 26 de febrero, la primera temporada de la Compañía Universitaria de Teatro. Pues yo creo que por...